¿Qué es la reina? Y mandó a otros caniches, porque hay varios caniches, lo tiene a Moró, lo tiene a Parrilli, pero también lo tiene Alberto, ¿no? Pero también hay caniches más berretas, ¿viste esos perros cruzas que te venden al costado de la ruta? Te dicen que son caniches y después te aparece una jirafa así, peluda. Esos son los de Lía, por ejemplo, que salió a buscar algo parecido a una guerra civil, porque le tienen miedo a la palabra guerra civil, pero lo que quiere de Lía es ir a una confrontación en las calles, violentar las calles y llevarle las cabezas de los periodistas a toda su graciosa majestad. Una persona honesta, señora de Kirchner, lo primero que hace cuando toma el gobierno después de la viudez es echar a la mierda y meter en cana a todos los corruptos, pero usted se siguió rodeando o se olvida de todos los que estuvo alrededor. Nada puede compararse con mil millones de dólares. Y no, y todas las causas que tiene Cristina, ¿no? Pero el día de mañana es particular, son mil millones, no nos imaginamos toda esa vista juntada. Con un pasaje de avión. ¿Vos sabés lo que es esto? Un pobre tipo. Sí. Un pobre tipo. Realmente parece que está condenado este al fusilamiento, ¿no, Cristina? Un pobre tipo. Cuidado a los que llamaron desde la semana pasada a una poblada. Reclamarán solo por Cristina o por todos los que están, porque fíjate que hay 13 acusados, está Lázaro Báez, Julio De Vido, Josecito López, es decir, toda esa banda. Ricardo Jaime. Claro, Jaime, son 13 los acusados. Los amigos de Néstor. Bueno, pero hay que salir a reclamar por la inocencia de esta gente, ¿no? Los amigos de Néstor. Y mientras tanto... Ella se quiere despegar de eso. Claro. Y mientras tanto, Cristina quiere ser Lula. Sí, pero no tiene nada que ver el culo con la memoria. No, sí, porque a Lula, te acordás que lo condenaron y demás. Además, a ella que la van a condenar, teóricamente, mañana también quiere emparentar un poco las situaciones de Lula con la de ella. Ella no está diciendo salgan, pero tampoco está diciendo no salgan. Claro, claro. Un gran quilombo nacional. Hagan lo que quieran. Un golpe de Estado. Y ella es una víctima política que, ¿entendés? Pero la realidad es que a ella la están juzgando por un delito común, por chorear. La deseamos claro. Una víctima durante su propio gobierno. ¿No lo aumentó? ¿Desinuyó en la presidencia? ¿No quedó el mismo también? No, no. Mirá, en el libro, sinceramente, yo lo describo muy concretamente. La evolución normal que tiene un patrimonio. Nosotros, cuando llegamos a la presidencia, no era que éramos pobres. Teníamos más de 23 propiedades, de las cuales después algunas las vendimos. Con esas que vendimos, compramos otras. Cuando llegamos, teníamos un certificado de plazo fijo de 3 millones de dólares, más de 3 millones. Éramos, en serio, una persona. Es más, el diario La Nación hace un escrito, una nota, no sé si unos 4 o 5 días antes de que asumamos como presidente. Y dice que somos un matrimonio, una pareja, una familia que tiene buen patrimonio. Te digo, los 20 y pico de patrimonio de inmuebles que teníamos, algunos los vendimos y con eso que vendimos compramos otros, pero volvía a la misma casa de la que yo vivía. Está tan claro, Mónica, que tuvieron que armar una causa con falsas denuncias sobre la obra pública, que ya había sido juzgada, porque no podían hacerme juicio por enriquecimiento ilícito, porque ya lo habían hecho y ya habíamos sido sobreseídos. Y no te cierra, porque a ustedes la están acusando de haberse robado 2, 3, 4 mil millones de dólares. Su hijo tiene 400 millones de pesos en blanco, hablemos de la que tiene en negro, tiene 40 propiedades en blanco, la nena, Seipalo, usted, mostrándolo, nada más que en cartera desde Seipalo, usted es una mentirosa, es una embustera, no le puede mentir así a la gente. Señora, los hoteles, usted los usaba para blanquear plata, por eso no tenía medias lunas. Usted, cuando estaba, quien estaba en Aerolínea, este que habló el petiso, recalde. Recalde. Y era para los pilotos de Aerolínea, no iba nadie. Era blanquear, pusimos 300 hoy, 400, y todavía hay que investigar el hotel de Coqui San Feliz, acá en Capital, que le encontraba el último, el último hotel que le encontraron. Y uno dice, ¿para qué quería tantos hoteles? ¿Para blanquear tanta plata? Porque a usted, señora, no le cerraba el blanco. Le dan la sentencia a las 6 de la tarde a la madre espiritual de todos estos mierdas. Vamos a escucharla en silencio y a ponernos contentos. Y a lo mejor nos va a salir entre, balbuceando, un viva la patria que mal no viene.